Hoy es 29 de mayo de 23, así está quedando el futuro Mall Plaza de Falabella, aquí en los antiguos parqueadores de la Plaza de Toros. Bueno, ya hasta ahí va a llegar, esa es la altura, al menos se ganó que no se subieran los cinco pisos. Hoy es 29 de mayo de 23, estamos en este informe de cómo está este Mall Plaza.